A nuestros invitados de Oro, quiero agradecerles nuevamente a todas y todos ustedes pequeños, no solo por su participación, sino por hacernos conscientes de la importancia de nuestras acciones en beneficio de las siguientes generaciones. A título personal, quiero representar mi compromiso con cada una y uno de ustedes, porque desde nuestras pincheras realizaremos acciones que favorezcan y abonen a dar soluciones a las preocupaciones que han manifestado durante este ejercicio.